Aguas con las lluvias. Para que no te sorprendan, sigue estos tips. 1. Evita goteras. Las filtraciones de agua y la humedad pueden deteriorar tus muebles. Impermeabiliza con tiempo. 2. No te quedes a oscuras. Ante un apagón, asegúrate de contar con lámparas y baterías. 3. Evita sobrecargas. Desconecta tus aparatos eléctricos o bien usa reguladores de voltaje o supresores de picos. Esta temporada que no te llueva sobremojado.